Bienvenidos a un nuevo Hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos junto a Samuel Esteves desde Guaymallén. Bueno, esta semana vamos a mostrarles lo que tenemos en moto de turismo. Hoy contamos con una KTM 1290S Super Adventure 0 km. Tenemos una Africa Twin Mini del año 2017 automática. Contamos también con BMW GS 1200 Adventure del año 2008. Tenemos otra BMW GS 1200 del año 2007. Tenemos también un Kawasaki Versys 650 del año 2020. Tenemos este KTM 790R del año 2021 equipada. Tenemos también este KTM 390 Adventure 0 km para entrega inmediata. Tenemos KTM 250 Adventure. Luego contamos también con algo en BMW GS 310 del año 2019 en impecable estado con 13.000 km. Tenemos dos ondas Falcon 400, una del año 2010 equipada completa y la otra es del año 2013. Tenemos también un Suzuki Vistron 1000 del año 2002. Contamos con una Honda Transalt del año 90. Tenemos también un KTM 990 Adventure del año 2010. También contamos con una Yamaha Super Tenere del año 2015, ya con lo que es suspensiones electrónicas regulables. Contamos también con una BMW R850R del año 1996. Para los amantes de las motos chopper, hoy contamos con Kawasaki Vulcan 900 0 km para entrega inmediata. Contamos también con algo en usados como es en Yamaha MT-03 del año 2019. Tenemos una Yamaha FZ1, una Yamaha FZ1, una 1000 del año 2012 en impecable estado. También estamos comercializando la marca Bajat. Tenemos lo que es Dominar 400 0 km en ambos colores, ya sea en Negromate o en Darde. Contamos toda la línea de KTM también. KTM 390 Duke, KTM 200 Duke NG y KTM de 200 convencional. Así es que bueno, lo dejo con las imágenes. Estamos en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Golberto Godoy, de Dorreo, Guaymallén. El horario que hacemos es de 9.30 a 18 horas de corrido, de lunes a viernes. Y sábados estamos de 9 a 13.30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!